Un liderazgo consciente requiere de eso que hace Bono, el cantante en el momento de iniciar, que comienza en un estado de conciencia y de presencia, de conectarse con el lugar. Si se dan cuenta, no arranca como un loco, no arranca a buscar animar de una vez a la gente, sino primero comienza a conectarse con los más cercanos. Primero comienza a tomar la energía de aquellos que están muy, muy cerca. Steven, sí, inician muy suave, en un compás muy pausado. Y cómo explotan al final. Van en un incremento del ritmo y más que del ritmo como de la pasión, de lo que le van poniendo. En donde si vemos esos pies que se están moviendo es porque están conectando con algo. Un líder definitivamente marca un ritmo, un líder definitivamente es seguido, así no nos demos cuenta. Hay cosas en las que les aseguro que somos líderes y no sabemos que lo estamos siendo. Y el liderazgo consciente es saber en qué soy bueno. Bueno, dice Miguel Ruiz, en el libro Los Cuatro Acuerdos, el ser humano es el único animal que se encarga de sufrir por un mismo error toda la vida. Somos expertos señalando los errores que tenemos y anulando los talentos por estar enfocados en los errores. Entonces, tengamos en cuenta esto, un liderazgo consciente es cuando comenzamos. Primero, por allí había una respuesta, creo que era de María Auxiliadora, que decía, soy líder de mi propia vida, soy líder de mí mismo. Un liderazgo consciente inicia ahí, en comenzar por trazar unas pautas muy claras para mí mismo, como individuo, sin querer pasar por encima de nadie. Una regla clara de liderazgo consciente es respetar las fronteras de libertad del otro. Ojo a esto. Respetas las fronteras de libertad del otro. Eso es fundamental para un liderazgo consciente. Un líder no es alguien que se impone. Un líder es quien sabe qué recursos requiere para el momento perfecto, con las personas adecuadas y de la mejor forma. Entonces, vamos a iniciar con este compartir de hoy. No lo pongamos como una conferencia, sino pongámoslo en un compartir. En un compartir conocimientos, en un compartir información, en un compartir nuestras experiencias. Entonces, ¿quién es un líder? Un líder es alguien que tiene muchas características. Y si ustedes comienzan inmediatamente a pensar y traer a su cabeza algún referente, a una persona que sea líder, para ustedes van a venir muchos, muchos atributos. Carlos Santa Cruz dice allí, un líder no impone influencia. A veces es necesario imponer, a veces es necesario llamar la atención, a veces es necesario hacer un feedback, ser capaz de dar una retroalimentación a una persona. Es, pero sobre todo tiene esa característica, Carlos, la influencia. Y saber que podemos ser influencia positiva o negativa. Saber, miren, está poniendo por allí Carolina, debe ser empático. Un buen líder debe ser humilde, la humildad es clave, Chirly, sin duda. Comenzamos a sacar y les aseguro que cada uno de ustedes va a poner por lo menos, por lo menos 10 atributos. Y eso se multiplica por 107 y se nos vuelven ¿cuántos? ¿Sí? En un momentico tendríamos miles de atributos. Y cuando veamos ese listado de la cantidad de características que tiene un líder, seguramente más de uno va a decir, no, definitivamente yo, líder, no soy. Todas esas características no las tengo. Pero les aseguro que en algún momento, si vemos, por ejemplo, lo que acabo de escribir Hugo, un líder no se especializa en mandar, sino en hacer con su forma de vida ejemplar. O sea, qué chévere eso, Hugo. Se encarga de ser ejemplo, se encarga de construir de manera coherente en sí mismo muchas cosas. ¿Un líder es quien guía? ¿Ustedes en algún momento han sido guías de alguien? ¿En algún momento han compartido su conocimiento? ¿En algún momento se han sentado al lado de un amigo y le han dicho, oiga, por nada del mundo vaya a hacer eso? Porque imagínese que alguna vez que yo intenté hacer eso, me equivoqué, me pasó esto. Has compartido experiencias, has compartido consejos, has compartido tus aprendizajes, no solamente el conocimiento adquirido a través de un libro, a través del estudio, sino de la experiencia que has tenido con ese conocimiento. Es fundamental tener los conocimientos correctos. Un líder sin duda tiene los conocimientos correctos para el entorno en el que se mueve. Pero no se fundamenta única y exclusivamente en el conocimiento, sino que es una gran persona gracias a ese conocimiento. ¿De qué me serviría a mí, Ernesto Abello, decirles, listo, soy coach, soy administrador de empresas, tengo tantas certificaciones en coaching, tengo tantas certificaciones en PNL, he hecho, he tal, he tal, he tal. Y tener esta pared totalmente llena de títulos, pero viene Steven y se sienta a hablar conmigo y se topa con que soy un desgraciado. ¿Sí? ¿Pierden validez esos títulos? Todos los títulos van a importar cinco, van a perder todo el valor. Si yo como ser humano no tengo esa capacidad de generar empatía con otros, de validar esa realidad de cada persona. El líder trabaja en equipo, todos sí, es que son muchas, muchas características, pero sin duda, un líder se resume en esto. Esta es una de las definiciones que más me gusta del líder y es, el líder es un fabricante de sentido. ¿Cómo así? Ah, en este momento que estoy con mis hijos, estoy compartiendo con ellos y resulta que alguno se comporta mal, entre comillas mal, o hizo algún daño, yo como persona debo ser capaz de centrarme, de liberar esa carga emocional que estoy teniendo en este instante para no agredir ni verbal, ni físicamente, ni emocionalmente a mi hijo, sino ser capaz de hacer una corrección adecuada, una retroalimentación adecuada de lo que debe suceder de manera de lo que yo considero que es correcto. Utilizo los recursos que tengo, ahí puedo traer todos los títulos, la experiencia, la información que tengo y ser capaz de integrarla de manera coherente para ponerla al servicio de mi hijo que tiene nueve años o de mi hija que tiene seis. Y lo mismo pasa si entonces estoy liderando un grupo de mil doscientas personas o si estoy siendo el jefe de un equipo de diez o si estoy siendo intentando, no estoy siendo, sino estoy intentando o estoy queriendo formarme como estudiante en alguna de las áreas, en ciencias económicas, en hospedería, en hotelería, en lo que me quiera formar, en ciencias económicas, en ciencias administrativas. Entonces, ¿en qué me quiero formar? Si quiero ser líder, listo, estoy integrando un conocimiento, pero entonces si a ese conocimiento le sumo la humildad que decía hace un rato, entonces puedo acercarme de manera clara a otro y decirle, me gusta y reconozco en usted estos talentos y me gustaría trabajar al lado suyo porque sé que los dos nos podemos complementar y podemos crecer juntos. ¿Qué pasa cuando un líder deja de ser un fabricante de sentido? Comienza a querer atropellar, a querer ser más que el resto, que comienza a definirse por un ego desmesurado o por una ambición de poder gigante. Vamos a darnos cuenta ahorita más adelante cómo esa ambición de poder va a minimizar la calidad del líder, va a volverlo un influenciador negativo. Un líder tiene que respetar al equipo para que todo salga bien. Un líder tiene que tener demasiada, demasiada visión. Ese fabricante de sentido es el que es capaz de sentarse y decir, listo, tengo un inconveniente en este instante y ese inconveniente, no sé, es de dinero y es de dinero para cumplir con unos indicadores y unas ventas a nivel organizacional o que es una persona que tiene un inconveniente de dinero a nivel familiar. Y es capaz de sentarse y observar la situación, mirar el entorno en el que se está moviendo, reconocer las capacidades que tiene reales, reconocer ese talento que tiene y cómo lo puede poner a su propio servicio y al servicio del entorno para obtener el mayor beneficio para todos en común. logra darle sentido a las personas que tienen el entorno y logra darle sentido a toda la situación. No pierde el norte, no pierde los cabales. Y tiene clarita una frase que define Santo Tomás de Aquino y dice, en momento de tribulación no hay que tomar decisión. Ojo a esto, esto es clave para un libro. Lo que les acabo de decir es, cuando tenga la cabeza caliente, no tome una decisión. Cuando esté en medio de una emoción muy elevada, sea de mucha ira o de demasiada alegría, sea capaz de poner una pausa y darse cuenta que esa emoción, que significa esa gran tribulación, puede ser una muy mala consejera para tomar decisiones inadecuadas. Y vas a perder el sentido de lo que querías hacer. Para mantenerte como un fabricante de sentido, es fundamental que seas capaz de centrarte, que seas capaz de respirar, de decir y de observar la emoción que estás sintiendo. Oye, ¿en qué emoción te levantaste? Oye, ¿en qué emoción llegaste acá? Un líder debe ser inteligente emocionalmente. Sí, Carlos. Definitivamente ese es uno de los fundamentos de un líder consciente. ¿Cuándo perdemos la conciencia? Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones. No quiere decir que tengas que controlarlas. Iván, tienes que aprender a sentir la emoción y soltarla. Tienes que aprender a observar la emoción y darte cuenta cuál es el mensaje que te está trayendo esa emoción. Allí, no solamente hay inteligencia emocional, sino agilidad emocional. Cuando yo soy capaz de observar la emoción, de transformarla y de ponerla en mi favor. Que la ira no se convierta en el medio para azotar al resto y traspasar esas fronteras de libertad que les decía. ¿Cómo así que traspasar las fronteras de libertad? Pues terminarte metiendo en la vida de otros y diciéndoles qué hacer y qué no hacer. Es respetar esa libertad que tiene el otro. Sin agresiones, sino va valiéndose de la capacidad de generar acuerdos, de observar la realidad del otro. Miren esto. Un líder tiene esto en un... en la observación compleja. Miren que en una mano va a tener el poder, en otra mano va a tener la autoridad. como fundamento va a tener el liderazgo consciente y vamos a hablar de lo que es conciencia. Son tres palabras que de pronto ni siquiera tenemos claro qué es lo que significan. ¿Qué diferencia hay para ustedes entre conciencia con ese C, como está escrita allí, y conciencia con solo C? ¿Hay alguna diferencia? No se vayan a ir para... a mirar en Wikipedia, sino lo que a ustedes les nazca, lo que a ustedes crean que es. Para ustedes, ¿qué es conciencia con ese C y qué es conciencia con solo C? ¿Tienen algún... alguna información sobre eso? O simplemente para ustedes, ¿qué es conciencia? Sin ponerle el ese C y la C. Y ahorita les hago la diferenciación. ¿Para ustedes qué es ser consciente? ¿Qué es conciencia? La conciencia es nuestro actuar de manera racional. ¿Ok? Viviana, gracias. Conciencia es nuestro actuar de manera racional. O sea, lo relacionas con la razón. ¿Ok? Conciencia es saber actuar. Y mira que allí lo pone... Miren la... Viviana lo puso con ese C. Luz lo puso con solo C. Viviana dice que la diferencia es la ortografía. Hacer conciencia. Esperen que esa me gustó. Por aquí acaba de salir algo. Tata, tata. Hacer conciencia lo que deseemos impartir a los demás. Hugo, bien. Conciencia para mí es actuar en base a los valores, en base a experiencias, vividas o aprendizajes. Es actuar de acuerdo a la razón, pero debe activarse con subconsciente. Miren esto. La conciencia con ese C es un proceso de autoconocimiento y de autogestión. Es reconocerte como ser humano en todas las dimensiones que tienes como ser humano y en donde sabes gestionar muy bien cada una de esas dimensiones para sacar el mayor provecho. Conciencia es cuando te haces responsable. Esa conciencia con ese C es cuando te haces responsable de tu actuar, de tu coherencia, de la coherencia que tienes entre el pensamiento, la emoción, tu acción y tu espiritualidad. Cuando abordas todas esas dimensiones para tu beneficio y para poner ese beneficio que obtienes para ti al servicio de tu entorno. Primero te gestionas a ti. Es la SC. La conciencia con solo C es eso que pusieron por allá arriba. Cuando la dividen con ciencia, que es la ciencia, es la experimentación, es la comprobación de una hipótesis. Para que están escribiendo algo entre comillas. Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Listo. Esa es la conciencia, el ASC. Y la conciencia habla de tú obtienes un conocimiento y lo pones en práctica con solo la C. Tienes un conocimiento, llámese un conocimiento que has adquirido en la universidad, en un proceso de formación o que lo adquiriste a través de tu propio proceso de formación. Pero tienes una información, generas una hipótesis y la compruebas diariamente. En algún momento a ti te dijeron que era bueno asearte, bañarte. Esa información entró. Miren la información tan básica. En donde te enseñaron por allá cuando pequeño o pequeña que debías bañarte con agua y jabón y con un champú. Y que la forma de bañarte tenía una cierta secuencia. Esa fue una información que te quedó grabada. Y ahora, todos los días, si así lo haces, todos los días llevas la misma rutina. Todos los días, conciencia, estás repitiendo, estás generando hábitos, estás fortaleciendo hábitos de manera consciente. Estás comprobando la información de manera repetitiva. La estás poniendo en práctica. consciente que estás haciendo las cosas bien para ti y los demás. Ese es él. Entonces es muy de responsabilidad. Tradúzcanlo en eso, en la responsabilidad de su propia autogestión, de su autoconocimiento. Ahora, en una mano tenemos el poder y en la otra mano tenemos la autoridad. Sé que en algún momento les han dicho tengan cuidado porque la palabra tiene poder, la palabra crea. Y a veces confundimos los significados de las cosas. No conocemos el poder que trae la palabra. Entonces, poder. ¿Qué es el poder? Definitivamente es una confrontación de fuerzas. ¿Ok? Tú, en el momento que te formas, que adquieres títulos, estás habilitándote para tener mayor poder. ¿Por qué? Porque si entras en un proceso de selección en una organización, el primer filtro que se tiene en una organización es en dónde te formaste, cómo te formaste, qué títulos tienes para pasar frente a un perfil que tenga unas competencias técnicas. Entonces, el poder se relaciona con una posición jerárquica, con un nivel de conocimiento, con una capacidad adquisitiva. con eso se relaciona el poder. El poder se relaciona también con la fuerza. Yo soy más fuerte que usted, yo soy más grande que usted, yo tengo más pelo que usted, yo tengo más que otro, yo me siento más que otro. Es una relación frente a otro, el poder. Ahora, el poder es muy peligroso cuando se maneja con ambición, cuando se maneja sin respetar esas fronteras de libertad del otro. ¿Por qué? Porque voy a estar buscando alimentar única y exclusivamente mi ego para imponerme sobre otro. Es que como yo soy su papá, entonces aquí se hace lo que yo diga. Como yo soy su jefe, aquí se hace lo que yo diga. Entonces, allí qué tipo de liderazgo se ejerce. Un liderazgo coercitivo es un liderazgo impositivo. ¿Es necesario a veces? Sí. Manteniendo una línea una línea de respeto. Ahora, en ese caso, en el ejercicio de ese tipo de liderazgo coercitivo, el que toma el poder por la mano, quien está buscando prosperar es, ya sea, quien está ejerciendo el poder sobre otro o la organización en sí, la empresa que está buscando los resultados. porque no los está teniendo. Listo, se requieren los resultados para hacerse sostenible. Yo como persona requiero unos resultados, pero tengo que tener mucho cuidado, mucha precaución de no traspasar ni agredir a nadie en ese ejercicio y en esa búsqueda de poder. En la otra mano se encuentra la autoridad y la autoridad tiene que ver con algo que es clave. La autoridad, miren lo que le pongo arriba, una florecita, unas flores. ¿Por qué unas flores? Porque las flores son el ejemplo perfecto de cómo prospera algo. Cuando tú pones una simple semilla en la tierra, la tierra se encarga de hacer toda la transformación para que esa semilla germine y te entregue un fruto. La autoridad está relacionada con tu capacidad de hacer que tu entorno prospere. Ojo a esto. Quienes te rodean prosperan gracias a ti. Más tú, Ernie, no puedes decir que tú eres una autoridad. Ojo a eso. Yo no puedo ostentar mi autoridad. La autoridad reside en quienes me observan, en quienes me siguen, en quienes me ven. En aquellos que han prosperado gracias a lo que yo he hecho. Más, yo no me banaloreo, yo no me jacto de haber hecho prosperar a otros. Simplemente yo entregué lo mejor de mí y gracias a eso que yo entregué hizo que yo me convirtiera en una autoridad en algo. ¿Hay poder sin autoridad? Sí. ¿Hay autoridad sin poder? Sí. Ahora, un líder consciente es capaz de tener las dos cosas en equilibrio. No se basa única y exclusivamente en el poder, no se basa única y exclusivamente en la autoridad, sino es capaz de entrar en un equilibrio, pongámoslo, entre la razón y el corazón, entre los resultados y las personas, entre el dinero y las relaciones. Y eso es lo que comienza a fundamentar ese liderazgo consciente. Me gustaría abrir por un momentico, antes de salir a cerrar este primer espacio, ¿qué han comprendido en este momento? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo ven esto del poder y la autoridad? ¿Les va sonando esto del liderazgo consciente? Laura. ¿Hola, hola? María Auxiliadora, sí. Entonces, ser un líder consciente es ser un fabricante de sentido, alguien que hace prosperar a otros, que respeta las fronteras de libertad del otro, que tiene claro sus talentos y los talentos de otros, que tiene un reconocimiento por los otros y por sí mismo, un respeto por sí mismo y por los otros. Muy interesante el equilibrio que se debe desarrollar. Sí, hay que tenerlo claro. Hay que tener claro cómo te comunicas, cómo interactúas con otros, porque a veces puedes estar siendo muy impositivo, eso te lleva al poder. Hay que tener muy claro que de pronto te estás volviendo solo por razón y se te están perdiendo de vista los resultados. Es necesario entrar en ese balance. Bueno, entonces vamos a pasar antes de entrar en la siguiente parte, porque la siguiente parte nos va a tomar un poquito más de rato. Uy, Raúl, qué buena pregunta. Si se abusa del poder, ¿se puede perder la autoridad? Claro que sí. Y ahí viene el ejemplo que les puse hace un rato con lo de los títulos. Yo podría decir que tengo poder por los títulos. Ah, porque he estudiado, porque he hecho, porque listo. Y si con eso lo que yo estoy haciendo es imponerme siendo el desgraciado que les dije, pues dejo de ser autoridad porque nadie prospera gracias a lo que yo hago. porque lo que hago es opacar, es, se pierde totalmente el poder, el poder se termina perdiendo, la autoridad se termina perdiendo por un exceso de poder. Entonces, veníamos hablando del poder, la autoridad, la conciencia y les voy a hablar de unas capacidades, unas capacidades que se requieren para ese liderazgo consciente. Esas capacidades comienzan a a verse desplegadas primero en una autoconciencia. Son cuatro capacidades. La primera capacidad es una autoconciencia y esa autoconciencia se determina en tres aspectos. Primero, un autoconocimiento emocional en donde ese autoconocimiento es ¿qué tan bueno, qué tan buena eres comprendiendo la emoción que estás sintiendo poniéndole un nombre? Si yo les pregunto a ustedes ¿en qué emociones están ahorita? ¿qué emociones están sintiendo? Pónganlo en una palabra. Quiero, quiero ver en qué emociones están. ¿Qué emociones? ¿Qué tan, qué tanto autoconocimiento emocional tiene? Me encantaba poder leerlos entonces por favor respondan esa pregunta ¿en qué emociones se encuentran en este momento? Vivian Expectativa Perfecto ¿Quién más? Carlos Santa Cruz Asombrado Perfecto Curiosidad Chirly Bien ¿Qué más emociones? Pensativa Luz Pensativa Ángela Alegría Analítico Analítico Analítica Hipólito Motivación Ganas de aprender A aprender Autoevaluarse Estudiar la expectativa Gracias Miren que ya ahí tienen una oportunidad gigante Hay que comenzar a tener autoconocimiento emocional Les tengo una mala noticia Expectativa y por allí algo que vive pensamiento bueno de análisis y pensativo esos son estados mentales no emocionales ojo no soy psicólogo atención no soy psicólogo soy administrador de empresas y me hubiera encantado ser psicólogo hay más de 5 millones de emociones estudiadas y a veces no somos capaces de comprender en qué emoción estamos ni tampoco sabemos el impacto que genera esa emoción en nosotros o cómo nos comportamos de acuerdo a esa emoción miren que la expectativa Vivian la expectativa es un estado mental estamos el no sé estamos justo en clase y ahorita Steven se fue porque Steven tenía otra clase Steven estuvo anunciando que se dio porque tenía otra clase ahorita a las 8 y cómo estaría Steven digamos que Steven estaba conectado con con esa primera parte de liderazgo consciente y tiene en su cabeza un poco de ideas en donde está diciendo uy pero es que ahorita viene la otra clase y estoy conectado con esta conferencia que está haciendo ahorita Ernesto y estoy a la expectativa de qué va a pasar qué emoción estaría viviendo Steven o estás en una en una reunión estás en una en un momento en el cual sabes que hasta las 12 del día van a parar para poder comer y estás a la expectativa de esas 12 del día entonces expectativa es lo que está pasando por tu cabeza frente a una situación y otra cosa es la emoción que estás sintiendo yo puedo estar en emoción de alegría total porque estoy a punto de saltar de un paracaídas estoy a la expectativa de saltar de paracaídas pero habrán personas que en el momento que el simple hecho de hablarle de paracaídas y la expectativa de que lo van a llevar a hacer un salto de paracaídas entonces ya le está generando una emoción de ansiedad de angustia entonces es fundamental para tener autoconciencia tener esa capacidad de interpretar y de comprender tus propias emociones ¿vale? ¿qué más necesitas? les pongo aquí una autoevaluación una autoevaluación exacta como así sí reconoce claramente cuáles son tus fortalezas y limitaciones no no te creas más por el contrario ten la humildad de reconocer aquellas carencias o aquellas falencias que puedes tener con esa disposición o con esa apertura para aprender y convertir esa esa debilidad en una fortaleza entonces sé capaz de observar desde ese talento que tienes así como hiciste ahorita la dinámica que tuvimos en el break de ser capaz que darte cuenta que eres muy comunicador o que eres analítico y que por eso quieres estudiar investigación o que por eso quieres estar en ciencias sociales que por eso quieres estudiar comunicación en fin que eres capaz de darte cuenta y de reconocer ojo que esta palabra es totalmente clave dentro del liderazgo consciente el reconocimiento el reconocimiento no solamente tuyo sino el reconocimiento de otros aprender a reconocer las bondades propias y las de otros pero en este caso que estamos hablando de autoevaluación aprende a reconocerte ¿por qué? porque es que si no te reconoces va a pasar lo siguiente vas a perder tu autoconfianza entonces para esa autoconciencia requieres de autoconfianza eres eres tu principal enemigo si no sabes que en el momento que te miras al espejo les pregunto a veces en los talleres que hago en las intervenciones con equipos de trabajo en empresas y les digo oiga ¿y usted con quién se bañó hoy? y se quedan mirándome con no yo me bañé solo yo me bañé sola no qué baño tan aburrido no yo me bañé con todos ustedes yo hoy esta mañana me bañé con todos ustedes sin saber cuántos iban a estar pero me bañé con usted él esta mañana nos estamos relacionando todo el tiempo con nuestro pensamiento y si no nos damos cuenta del enemigo en el que nos convertimos de nosotros mismos al momento de decir uy no yo no soy capaz de hacer eso uy no yo no sirvo para eso uy ¿será que si lo hice bien? no comienzas a criticarte de más comienzas listo ¿es bueno autoexigirse? si es bueno buscar hacer las cosas cada vez mejor eso es muy muy agradable lograr mejorar cada vez más pero si mejoras a punta de autocrítica y una autocrítica que tiene cero compasión que eres el más soberbio o la más soberbia contigo mismo en ese momento estás debilitando tu confianza entonces tu autoconfianza es tener un sentido fuerte y positivo de valor propio te valoras a ti mismo te valoras a ti mismo te das cuenta entonces reconoces de esos talentos que tienes y gracias a la autoevaluación que tuviste reconoces los talentos que se dan una fortaleza y los exaltas eso comienza a generarte autoconfianza luego viene una segunda capacidad que es la autogestión y esta autogestión se va a dividir en seis partes primera parte el autocontrol entonces es la capacidad de mantener bajo control más allá de las emociones es tu forma de comportarte con las emociones que vives porque una cosa es cuando yo siento ira y otra cosa es cuando estallo y me llevo a todo el mundo por delante porque pues de malas el resto porque yo estoy con ira porque me fue mal en un examen o porque me encontré con mi jefe o porque tuve una discusión con mi esposa y entonces de malas el resto y entonces porque yo estoy sintiendo ira o porque estoy sintiendo tristeza vuelvo esa emoción una excusa para maltratar a mi entorno y ahí es cuando trasgredo esas fronteras de libertad en las que les he insistido autocontrol entonces es saber gestionar esa emoción no es reprimirla es saber cuando la exteriorizo y como la exteriorizo no contra la persona sino para ubicar el aprendizaje que yo tengo que vivir allá de autocontrol luego viene otro punto que es la confiabilidad esa confiabilidad es un despliegue constante de honestidad e integridad eres una persona confiable ¿cuántas personas confían en ti? gracias a esos actos de bondad a esa transparencia a esa honestidad que te distingue eres capaz de usar tus talentos para ponerlos al servicio de otros eres una persona confiable creo que esta no requiere mayor explicación tienes una conciencia entonces esa conciencia la capacidad de manejar esos con conocimientos y de manejar tus talentos de manera sistemática conciencia los aplicas los vives los experimentas todos los días la siguiente adaptabilidad miren que es una de las cosas por las que más sufre el ser humano y es esa resistencia a los cambios ¿cómo viviste toda esta época de pandemia? ¿qué tanto te adaptaste a ese cambio que trajo? ¿qué tanto te estás adaptando ahora que estás volviendo a retomar cosas que no se hicieron durante pandemia que no se podían hacer? ¿ustedes pueden creer que hay personas que ahora le tienen miedo a la presencialidad que hay personas que le tienen miedo al contacto físico con otros que se acostumbraron a andar con el alcohol de por medio y echándole casi que en los ojos a otros que ya se arraigaron tanto a esos hábitos que volver a un trato cercano con otros les cuesta entonces adaptabilidad es esa capacidad de adaptarte mira que la adaptabilidad es algo absolutamente trascendental para el liderazgo consciente para que tú seas un fabricante de sentido tienes que ser capaz de adaptarte al entorno a la situación a las personas a los recursos con los que cuentas entonces parte clave de esa autogestión es tu adaptabilidad también vendrá una orientación al logro esa orientación al logro es tienes claro tu objetivo tienes claro hacia dónde vas y de una manera persistente vas tras ello tienes iniciativa y más que iniciativa yo le pondría allí le sumaría acabativa también porque hay muchas personas que inician muchas cosas pero les cuesta acabar así que esa iniciativa se junta con la orientación al logro das el primer paso te gusta tomar decisiones tomas decisiones para tu propio bienestar tomas decisiones coherentes con todos esos talentos que viste en la primera parte de autoconciencia evalúate reconocete y toma la iniciativa de dejar de hacer miren iniciativa que es clave aprender a desaprender iniciativa que es clave ¿cómo así que aprender a desaprender a soltar los malos hábitos a soltar las mañas como decimos en Colombia a dejar de estar aferrado a las mismas costumbres y a los mismos malos hábitos que terminan llevándote siempre al mismo resultado ¿por qué? porque es que yo soy así entonces ten la iniciativa de cambio ten la iniciativa de soltar ten la iniciativa de adaptarte luego viene una tercera una tercera capacidad y esa capacidad es la conciencia social la conciencia social miren que en una de las respuestas que me dieron en el primer bloque venía esta empatía es clave la empatía para el liderazgo consciente y esa empatía es comprender la emoción del otro miren que en autoconciencia es comprendo mi emoción yo no voy a poder comprender a otro es decir no voy a poder generar empatía con otro con otra persona ¿por qué? ¿por qué no podría generar empatía? porque no tengo un autoconocimiento emocional es decir para poder yo entender a otro tengo que entenderme a mí esa empatía es esa habilidad de captar las emociones en las que está otro y pues yo puedo comprender ¿sí? miren que pongámoslo en el entorno de las expectativas y de la adaptabilidad podrías llegar a comprender que otro tenga susto que sienta miedo al momento de saltar en paracaídas pero podrías generar empatía por alguien que quiere saltar y que siente una alegría inmensa cuando solamente nos aferramos a nuestra propia emoción no nos permite adaptarnos a las emociones de otros no nos permite comprender que los otros tienen su propia vida su propia forma de hacer las cosas entonces la empatía es eso es comprender que cada persona vive una situación si José Fernando es eso de ponerse en los zapatos de otro pero comprendiendo porque si en este momento José Fernando literalmente yo te inventara que te pusieras mis zapatos inmediatamente comenzarían los juicios uy pero será que este tipo si se puso talcos uy pero será que si tiene la misma talla mía o será que me quedan grandes sus zapatos usar esa metáfora hay que hay que usarla súper bien de ponerse en los zapatos de otros es si comprendamos comprensión comprensión comprender que el otro está sintiendo un dolor inmenso porque partió un ser querido o porque su perrito está enfermo o porque se le quemó una arepa hay que comprender que cada quien puede estar viviendo una un dolor muy grande por una situación que tú juzgues como pequeña deja de juzgar la situación del otro y simplemente comprende que está viviendo una emoción punto comprende sus puntos de vista punto y atención a esto empatía no es que si el otro está llorando yo me siente a llorar con él no señores es comprender que el otro está viviendo una realidad pero para ser empático no tengo que pues saltar de alegría con el otro o tengo que sentarme en la tragedia con el otro no es simplemente la comprensión luego viene otra cosa una conciencia organizacional es esta capacidad de interpretar las corrientes es decir las exigencias de la organización tú estás dentro de una organización estás dentro de una organización que es UTEL y entonces tienes que tener la conciencia de las políticas de evaluación que tienen o de las políticas de vinculación o de las políticas de dinámicas de las políticas de los Discovery Day haces parte de una organización al ser alumno de UTEL haces parte de una organización en tu familia ¿para qué está tu familia? tu familia es una organización haces parte de una organización cuando estás en un empleo entonces cada uno de esos entornos tiene unas dinámicas tiene unos hábitos tiene unas características que los lleva a entrar en sinergia dentro de cada entorno no es entrar en automático para querer imponerte sino saber cómo te adaptas a ese entorno y para eso se requiere esa conciencia organizacional luego viene también que esa conciencia social se determina por una orientación al servicio y no estoy hablando simplemente de estar dentro de una compañía atendiendo a un cliente el servir deberíamos todos los seres humanos estar siempre en esa disposición de servir a nuestro entorno y es esa orientación al servicio es esa habilidad para reconocer y satisfacer necesidades del entorno y en el satisfacer necesidades no quiere decir que te botas a hacer de todo así no te guste no en el servicio también existen nos nos con amor nos con respeto no decir y ojo a esto esta diferencia que voy a hacer en un servicio en esa orientación al servicio hay que aprender a dejar de decir que sí por miedo y aprender a decir que no por amor muchas veces nos mantenemos diciendo sí a muchas cosas por miedo por miedo al rechazo por miedo al ridículo por miedo a la vergüenza por miedo a a no hacer parte de y muchas veces un no es muy valiente y un no enseña y un no bien dicho con todo el amor del mundo no solamente enseña sino que conecta y fortalece los vínculos saludos desde Colombia para su cena en Ecuador en esa conciencia viene después de la conciencia social la cuarta capacidad son las habilidades sociales entonces viene que una cosa es la conciencia social y otra es la habilidad social en estas habilidades sociales vamos a tener tres cuatro cinco seis siete ocho atributos primero es un liderazgo visionario Janie perdón voy a voy a hacer aquí una interrupción para poder responderle a Janie pero como lo hago decir sí o decir no es muy difícil me puedes enseñar a hacerlo Janie vuélvelo a preguntar y busca la pregunta correcta más que enseñarte es qué te impide decir no o qué te motiva a decir sí ve por allí escudriñando con qué te estás conectando tú en dónde te da miedo y en dónde sientes paz y amor y me lo vuelves a repetir ahorita al final en un espacito de preguntas que abrimos entonces liderazgo visionario la habilidad de hacerse cargo de una visión atractiva e inspirar con ella entonces sabes para dónde vas tienes claro tu norte y comienzas primero tú a integrarte con ese norte que te trazaste comienzas a tener todas las todas las acciones emociones conocimiento todos los recursos que tú puedas tener en favor de esa visión y entonces tú te alineas con la visión y va a pasar algo que es indiscutible y es que las personas que te rodean que te ven como una autoridad comienzan a seguir detrás de esa visión que tú tienes y gracias y gracias a qué te van a seguir a esa capacidad de influencia que por allí alguien nos dijo en algún momento la influencia y es a veces nos confundimos en la la influencia con la manipulación influencia es una cosa manipulación es otra la influencia se logra por por los resultados que tú tienes esta influencia se logra por la pongámoslo sí no definitivamente los resultados tú alcanzas un resultado y tienes un resultado en en tu familia tienes una muy buena pareja eres tienes una una pareja próspera están son armónicos bonitos equilibrados y eso comienza a generar una influencia en el entorno porque te ven como alguien ejemplar y entonces comienzan a si tú les das se acercan a ti a buscar tu guía tu consejo influencia no es estar encima del otro diciéndole lo que tiene que hacer eso es manipulación influencia es tú haces y las personas te siguen por los resultados que tienes en esas habilidades sociales aprendes a desarrollar a otros si se acuerdan lo que les decía con la autoridad autoridad es lograr que otros prospere cuando otros prosperan gracias a ti es cuando ganas la autoridad entonces el desarrollo de otros un líder consciente comparte su conocimiento todo el tiempo y no solamente desarrolla a otros sino también busca el desarrollo gracias a otros un líder consciente tiene una excelente comunicación y esa comunicación tiene como pilar principal la capacidad de escucha una escucha totalmente activa y una conciencia del tono las palabras el lenguaje no verbal que tienes porque recuerda y esto de pronto en algún momento lo han visto pero se los recuerdo ustedes se comunican desde tres aspectos claves desde su cuerpo su cuerpo transmite el 55% de lo que dicen ojo a esto atención el 55% de lo que dicen lo transmite su cuerpo el 38% de lo que dicen lo transmite el tono el tonito en el que hablan y solo el 7% está determinado por las palabras entonces tienes que poner todo en conjunto en una coherencia para lograr una excelente comunicación y ser un líder consciente debes ser consciente entonces de las palabras que estás usando que sean las correctas y apropiadas para el entorno en el que te encuentras que el tono que estás usando logra conectar con nosotros y que tu lenguaje corporal acompaña soporta y es totalmente coherente con ese mensaje que tú quieres transmitir una comunicación transparente una comunicación clara y concisa y apropiada para el entorno totalmente adaptada al entorno un líder consciente es un catalizador del cambio ustedes saben qué significa la palabra catalizador un catalizador es algo que filtra impurezas es algo que logra como si lo ponemos en términos de carros los automóviles tienen un catalizador de gases en donde la contaminación se reduce al momento de llegar al catalizador para que haya el menor impacto ambiental un catalizador de cambio es una persona que tiene esa destreza para tomar las ideas del entorno para reconocer esos talentos que hay en el entorno que le suman esas ideas y de reducir la contaminación no se enfoca en la contaminación que traen las ideas o las personas o los malos hábitos o el mercado o lo que sea lo que hace es filtrar esa contaminación y tomar lo mejor para poder generar ese cambio que requiere el entorno luego viene un manejo de conflictos un líder consciente es un mediador un líder consciente es alguien que a donde llega a generar armonía entonces es capaz de enfrentarse a esas situaciones difíciles que representa un conflicto y es capaz de conectar con las personas con la realidad con los números con los análisis con las estadísticas para tomar la información suficiente y generar soluciones democráticas y para el beneficio de todos para minimizar los conflictos un líder consciente tiene una capacidad de crear lazos impresionantes genera vínculos cultiva relaciones las mantiene de una forma espectacular los resultados de sus relaciones personales sentimentales laborales están fundamentadas en lazos muy fuertes gracias a todo este equilibrio que ha manejado entre el poder y la autoridad y por allí en algún momento alguien dijo un líder es capaz de trabajar en equipo se requiere de trabajo en equipo y de colaboración para ser un líder consciente un líder consciente no va solo un líder va con muchas personas va con las personas correctas para el entorno como se lo exige entonces miren estas cuatro capacidades estoy seguro que las tienen estoy seguro que pueden potenciarlas y saben cómo se potencian en dónde está esa forma de potenciarlo en la autoevaluación exacta muchas veces no nos conocemos no tenemos claro cuáles son nuestros talentos cuáles son esa forma de ese pilar de tu comportamiento y de tu actitud si tú no te conoces en tu temperamento vas a poder estar estresándote en muchos lugares estar generando conflicto con muchas personas estar en situaciones que a veces te cuestionan simplemente porque no te conoces lo suficiente cuando tienes una autoevaluación exacta de tu temperamento de tu personalidad de tus potencialidades de carácter puedes fluir mucho mejor con cualquier entorno y aprender a eso de desarrollar tu carácter entonces aquí hay una invitación del liderazgo consciente comienza a conocerte antes de comenzar a pensar en desarrollar todas las habilidades mirar esa dinámica tan bonita que les pusieron en el break ser capaz de conocer tu temperamento te va a conectar con la carrera y el proceso de formación adecuado no te conectes con un proceso de formación única exclusivamente por el poder que te puede dar conéctalo por la autoridad que puedes llegar a ser con ese proceso de formación con un balance entre la autoridad y el poder que puedes obtener y que puedes representar para tu entorno por ese proceso de formación piensa que ya estás viviendo o que estás a punto de elegir un liderazgo consciente en ese autoconocimiento miren una expectativa es voy a iniciar proceso de formación voy a iniciar mi carrera profesional voy a iniciar mi maestría mi doctorada ¿para qué lo voy a iniciar? y estoy a esa expectativa a punto de dar el paso y tengo nerviositos ahora los nerviositos están dados por el dinero tal vez que tienes que invertir o los nerviositos están dados por el corazón como te está palpitando y te está vibrando con ese proceso de formación por allí leía que alguien era muy investigativa y por eso estaba eligiendo estudiar algo de criminalística perfecto vibras con eso elígelo sin duda en donde vibra tu corazón comenzar a tomar decisiones más intuitivas menos racionales más conectadas con el corazón cuando aprendemos a pensar con el corazón y a sentir con la cabeza comenzamos a reconocer esas expectativas que emoción nos está generando y comenzamos a entrar en un equilibrio excelente con el entorno por último y para ir aterrizando y abrir un espacito corto de preguntas por favor si tienen preguntas vayan formulándolas en ese proceso de conocimiento emocional es clave esto y esto aplícalo en cualquier lugar recuerda puedes ser líder en tu familia puedes ser líder en el trabajo puedes ser líder en la sociedad puedes ser líder en tu barrio en donde quieras puedes ser líder pero puede ser con esa influencia que tienes puede haber influencia positiva o negativa puedes estar siendo un líder negativo si tus conversaciones y tu actitud y tus acciones son de pobrecito yo pobrecita yo todo lo que me ha pasado es que siempre me pasan estas cosas ojo porque esto es un triángulo que se llama el triángulo dramático y es pero verídico del funcionamiento que tenemos como personas y siempre vamos fluctuando entre este triángulo y el siguiente triángulo que les voy a mostrar que es el triángulo creativo entonces víctima en esa en ese discurso de víctima que te estás aferrando al pobrecito yo puedes comenzar a generar una energía en ti y en tu entorno que te lleva a ser un líder inconsciente un líder que genera una influencia negativa o puedes ser un victimario quieres señalar a quien se equivocó los errores que comete el lo mal que hizo el mal que te hizo y entonces te vas a vengar como sea no estás hablando de lo mal que te trataron sino de cómo se las vas a cobrar entonces puedes ser víctima o victimario o puedes estar pretendiendo ser un líder que le va a salvar la vida al resto que todo el resto está mal que pobrecito el resto que yo voy a hacer es por los otros muy bonito el discurso del salvador pero les cuento que ese salvador está huyendo de algo está huyendo de algo muy a ver la consecuencia de un salvador de alguien que se convierte en líder salvador hay muchos no digo que sean negativos porque han ayudado a muchas personas pero el problema es que esas personas que terminan estando en esa actitud y comportamiento de salvador hacen que otros dejen de ser responsables dejen de ser responsables de su propia vida y de sus propios resultados terminan haciendo por otros lo que le corresponde al otro hacerlo y por ahí va la respuesta de quien me estaba preguntando cómo decir sí o no aquello que te corresponde hacer y que contribuye a tu bienestar hazlo aquello que te dé paz pásalo por el filtro si te da paz hazlo pero si te arrebata esa paz y esa tranquilidad aprende a decir no porque aquello que va en contra de tu bienestar es algo que va a terminar demostrando el mayor irrespeto contra ti mismo entonces no busques salvar a otros no busques hacer por otros lo que a otros les corresponde porque entonces terminas teniendo un poco de personas dependientes de ti y un líder consciente no tiene personas dependientes de sí son personas que lo acompañan que crecen juntos que cada uno tiene su propia realidad pero no son dependientes miren cómo se sale de este triángulo dramático a un triángulo absolutamente creativo de actitud y comportamiento cómo dejas de ser víctima cuando te empoderas y cómo te empoderas cuando reconoces tus talentos cuando te conoces cuando comprendes tus emociones allí te empoderas cuando dejas de ser victimario de una palabra que ya se ha tocado varias veces cuando eres capaz de desarrollar empatía y ya saben cómo se desarrolla la empatía reconoces primero tus emociones para poder reconocer la de otros y esta última responsabilidad dejas de ser salvador cuando te haces responsable de tu propia vida normalmente las personas que quieren salir a salvar a otros es porque le tienen pánico hacerse responsables de sí mismos un líder consciente se encuentra empoderado es empático y es muy responsable para mí ha sido un gusto estar con ustedes hoy gracias gracias por habernos escuchado en este ratico Laura gracias por la invitación UTEL gracias como siempre me encanta estar con ustedes